Música Muchas gracias, lo primero quería agradecer a las coordinadoras del seminario, Lidia Mateo, Carmen Gaitán, la invitación y también Carmen, la maravillosa presentación y también a su responsable, el profesor Cabañas Bravo. Siempre ese motivo de alegría, poder compartir en seminarios más pequeñitos y con mayor posibilidad para el diálogo las investigaciones que hacemos, que muchas veces, como sabéis, el trabajo es un poco solitario. Entonces, me alegro muchísimo de poder venir y de poder exponer un poco un trabajo que no es un work in progress, como a veces aprovechamos los seminarios para esto, sino ya algunas líneas o conclusiones de un trabajo que ya está bastante cerrado y que, bueno, pues es el trabajo de investigación que he hecho durante los últimos años. Sus resultados fueron la tesis doctoral, el libro que ha comentado Carmen, o sea, tesis, libro, desde luego también el comisariado con la profesora Raquel Osborne y algunas otras publicaciones que, si tenéis interés, pues son de fácil acceso. Entonces, voy a proponer algunas ideas, algunas argumentaciones de carácter, sobre todo metodológico, porque es un seminario de cultura visual y me parecía importante, sobre esta pregunta que ha sido un poco el motor de mi investigación, que es cómo se construyeron, se difundieron, se negociaron y se recepcionaron ciertas identidades de género a través de los materiales visuales durante el primer franquismo. Sí que me parece interesante, antes de empezar a abordar el tema, comentaros qué entiendo yo por género, cuál ha sido un poco el concepto con el que he funcionado, que, bueno, pues parte sobre todo de la lectura que hice de Judith Butler, ¿no? Es un poco la teórica que a mí me ha guiado para entender el género, es decir, la masculinidad y la feminidad. Y Butler dice que el género no tiene nada que ver con el sexo biológico y tampoco, desde luego, con la orientación sexual, sino que más bien sería un estilo corporal, un acto performativo que constantemente se está construyendo y que, y esto es lo interesante, se naturaliza a base de su repetición. Desde luego que hay unas expectativas para cada uno de los sexos, es decir, la construcción social y cultural que hacemos dice que las mujeres han de ser femeninas frente a que los hombres han de ser masculinos. Esto sería un poco esa especie de esencialización o naturalización del acto performativo del género relacionado o relativo a cada uno de los sexos. Pero, bueno, me parece mucho más interesante partir de esta idea de Butler de la copia de la copia a la hora de la identidad de género porque nos va a permitir estudiar, por ejemplo, la masculinidad de las mujeres, ¿no? O la feminidad de los hombres. Es decir, que dejamos esa idea naturalizada de estudiar hombres o estudiar mujeres y empezamos a estudiar identidad. Una identidad siempre interseccional, que esto es otra cosa importante. Es decir, cuando empiezas a hacer un estudio de identidades o de identidades de género, creo que hay que tener en cuenta que la identidad está entretejida, está interaccionando con otras categorías sociales y culturales que además no se pueden separar. Es decir, es una maraña. No puedes hablar por un lado de género, por otro lado de raza, por otro lado de clase social, porque está todo, de alguna manera, completamente entretejido en una serie de identidades concretas, ¿no? Entonces, bueno, esto me parecía importante como para que entendierais un poco por dónde voy a la hora del análisis que hago de las identidades de género. Y ahora me meto ya un poco en la investigación del primer franquismo. Como sabéis, cuando finalizó la guerra civil en abril de 1939, las fuerzas vencedoras trataron de hacer extensivo a todo el país un modelo social que se fundamentaba desde luego en la moral católica, que supuestamente se legitimaba en la tradición, aunque en realidad también había mucho de una dictadura totalitaria moderna, y que también procuraba la redefinición de los modelos de feminidad y masculinidad. Esta redefinición de los modelos de masculinidad y feminidad fue un poco el motor de mi investigación en la cultura visual. Es decir, siempre hubo un primer posicionamiento metodológico por mi parte y por mi directora de tesis, la profesora Jesúsa Vega, en trascender el criterio estético, es decir, en no estudiar un corpus delimitado por lo que en el momento o actualmente se consideraba arte. Es decir, trascender la idea del criterio estético y empezar a estudiar lo que nosotras llamamos como cultura visual. Esto proponía una apertura del corpus de estudio que nos parecía muy interesante, porque cuando nuestro principal objetivo es estudiar las identidades de género y no los materiales o las prácticas artísticas, de repente empezamos a comprobar cómo lo que yo he llamado el archivo canónico del primer franquismo se enriquece enormemente. Con la fotografía es realmente interesante. Si filtramos por el criterio estético o por la praxis artística, la década de los 40, que es la que me ha ocupado a mí, pues es un periodo bastante yermo, donde sobre todo destaca el pictorialismo un tanto retardatario de Ortiz Echagüe, la modernidad de Joaquín Gómez, que sería, por ejemplo, otro fotógrafo que cabría dentro de las praxis artísticas, o un catalarroca, por ejemplo, que empieza a trabajar la fotografía de calle al final de la década, en 1948. En general, los historiadores de la fotografía que se preocupan por lo artístico, vienen un poco a concluir que hay que esperar hasta los años 50, cuando la fotografía humanista, sobre todo representada con el grupo AFAL, pues empiece a tomar fuerza para encontrar en la España franquista una producción artística de calidad. Frente a ello, si nuestro interés no es tanto las praxis artísticas, sino estudiar los materiales visuales que estuvieron cerca de la vida de las personas, que es un poco lo que a mí me preocupaba, pensando que si está cerca de la vida de las personas es los materiales en los que se van a utilizar, que se van a utilizar con mayor importancia para proyectar, construir, recepcionar las identidades de género, empezamos a encontrar un conjunto o un corpus de trabajo muchísimo más rico, muchísimo más amplio, donde hay materiales con interés plástico, es decir, que también la cuestión estética y las relaciones con las praxis artísticas son muy importantes. Fijaros, por ejemplo, en esta fotografía de un álbum familiar, de un álbum personal, donde está este contraluz que nos recuerda tantísimo pues a las prácticas fotográficas, cinematográficas de la República de Weimar, por ejemplo, ¿no? O sea que sí que hay un interés plástico, un interés estético, pero no hay una praxis artística, digamos, meditada en el momento. Algún otro ejemplo de los muchísimos materiales que yo he venido trabajando, para que veáis, desde luego, pues esas conexiones con el arte, con la construcción visual, o por ejemplo, estas dos fotografías absolutamente modernas también y que tienen mucho, pues de la fotografía, por ejemplo, de la nueva objetividad, o sea que siempre en diálogo, ¿no? Dentro de otros aspectos de la cultura artística o de la cultura visual. A mí lo que me interesaba un poco estudiar, o lo que me interesa estudiar también ahora, es la vida cotidiana de las personas, lo que Pérez describió como lo infraordinario, y voy a leer una cita que no me resisto, ¿no? Dice, lo que realmente ocurre, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Esas materialidades cotidianas que son de enorme valor emocional, pero que para la historia, con mayúsculas, esa historia de esos hombres extraordinarios que escriben sobre otros hombres extraordinarios, pues son cosas pequeñas, efímeras, domésticas, genealógicas, íntimas, fantasmagóricas, la idea del espectro, del fantasma, creo que es otro concepto realmente interesante, en muchos casos asociadas a las culturas sentimentales de las mujeres, y seguramente, por todas estas razones, considerados a menudo banales, o poco importantes, para ese discurso fuerte, al que me refería, de la historia con mayúscula. Por eso, desde luego, pues los estudios de género y los estudios feministas, pero también los estudios de la memoria, son para mí esenciales para desafiar esa historia, con mayúsculas de nuevo, y para entender cuál es el reverso del archivo, que esto también me parece muy interesante a nivel metodológico, es decir, lo que no se archiva, para problematizar también el recordar y el olvidar, para problematizar cómo escribimos la historia, hacer un recorrido entre lo público y lo oficial, teniendo también en cuenta, por un lado los hitos, veíamos antes Agustina de Aragón, que han configurado esa memoria visual, que se va repitiendo, con unos marcos de encuadre, utilizando el concepto de Bialostocki, que se repiten desde el siglo XVIII, o sea, hay unos hitos visuales, pero por otro lado, todo lo que está en el reverso, lo que no se piensa para archivarse, lo que no permanece, para discernir y complejizar, esa tensión, que me parece realmente interesante, entre el remanente y la pérdida, teniendo en cuenta, en principio, que lo que no se archiva, no podrá ser historiado, digo en principio, porque también hay otras maneras, ¿no? hay otras maneras de adentrarnos en lo no dicho, bueno, me iba a saltar unas fotos, pero como va lento, vuelvo, en lo no dicho, lo no registrado, y esas posibilidades, también cuando estudiamos los archivos oficiales, y esos documentos, de interrogar, esos documentos, de otra manera, ¿no? A mí aquí, no sé si habéis leído, la atracción del archivo, de Arlette Farge, que es una historiadora del siglo XVIII, Foucaultiana, a mí me ayudó muchísimo, ¿no? porque ella dice, que incluso en el archivo oficial, en el documento, que normalmente es una estructura patriarcal, que está pensada para dar voz a ese poder, hay posibilidad de escuchar el habla de los otros, entonces, bueno, yo os traigo un ejemplo, porque hay que bajar un poco también a los ejemplos, del archivo fotográfico del AGA, de los expedientes de familia numerosa, que están en el AGA, que bueno, yo he hecho gran parte, bueno, un capítulo está dedicado a las fotografías de familia de los expedientes, y claro, los documentos de los carnets de la familia numerosa, y la documentación que les acompaña, es absolutamente patriarcal, ¿no? Es un discurso del poder, pero incluso en ellos, se puede encontrar esos puntos de fuga, esos deslices, ese habla de los otros, por ejemplo, este expediente, de Carmen Jiménez Reina, que es una madre sola, que tiene que sacar adelante a su familia, donde en el apartado de padre o tutor, ella tacha y escribe madre, y su nombre va detrás de un don, es decir, en esa estructura de poder, que es la estructura de los años 40, 50 de la masculinidad del ganapán, que es el sostenedor de la familia, que es de lo que da cuenta los expedientes de familia numerosa, ella transgrede el expediente y se hace ver, ¿no? O sea que de repente encontramos ese desliz con esa profesión, es decir, la idea del sostenedor del ganapán, donde ella detrás de la profesión escribe su casa, ¿no? También, por ejemplo, quería traeros un ejemplo de un trabajo que no es mío, que es el libro de Lucas Platero y Eva Garrido, donde a partir también de un expediente policial, en este caso, pues se produce un estudio que está en el libro y en la exposición también que ha dirigido Raquel Osborne, de una persona que, bueno, la detienen y la llevan al cuartelillo, ya estos posteriores en los años 60, por ir con una vestida de manera muy masculina, a pesar de tener un cuerpo de mujer, y, bueno, es un expediente policial que desde luego nos da cuenta de la represión y de la coerción que tuvo que ir sufriendo, pero también podemos ver a través del expediente, como, por ejemplo, y este es el dibujo, una prostituta le dio tres pesetas por un beso, esto también lo cuenta el lenguaje de los censores, o, por ejemplo, que la le tenían que ir cambiando de distintas instituciones psiquiátricas porque generaba deseo, esa masculinidad encarnada generaba deseo entre las reclusas, entonces, bueno, era un poco algunos ejemplos. Otra cuestión para mí fundamental que he tomado, sobre todo de los estudios culturales, es la posibilidad de resignificación y de reapropiación que las personas tienen a través del uso y de la recepción de los materiales, es decir, la gente tiene agencia, que es otro concepto que me parece esencial, autodeterminación, capacidad de decidir dentro de un contexto determinado sobre su propia vida para usar esos materiales visuales en su propio beneficio, a través de lo que para su vida es importante, entonces, bueno, hay realmente una importante tradición intelectual de este tipo de estudios en relación al franquismo, que pasa por Carmen Martín Gaite, Basilio Martín Patino y todo su trabajo, por ejemplo, sobre la canción y la copla, Manuel Vázquez Montalbán o Terence Simoes, esa idea un poco de cómo la cultura popular es un espacio emocional para las personas, un espacio de placer y de deseo, y de alguna manera lo que toda esta línea culturalista rompe es la idea de adoctrinamiento de la escuela de Frankfurt, que los materiales, por ejemplo, de la cultura popular, el cine, por ejemplo, que tú vas al cine y eres una persona pasiva que de alguna manera asume un discurso propagandístico, lo que toda esta escuela teórica dice es que hay posibilidades, según tu contexto y tu propia vida, de reapropiarte con agencia esos materiales para tu contexto cotidiano. Entonces, bueno, me interesaba también esa tensión, ¿no?, entre la agencia y la norma, porque también, desde luego, hay norma, entre el archivo y la casa, entre la fuente y la mediación subjetiva de la fuente, es decir, todo el tema de la historia oral para mí ha sido esencial, sobre todo cuando he trabajado con los álbumes de las personas, es muy importante para mí que me cuenten su propio álbum, ¿no?, y esa capacidad, ¿no?, de apropiación y reapropiación que tienen las personas, pues, por ejemplo, en este caso es uno de los capítulos de la cultura del cine, ¿no?, o sea, como hay un importantísimo material visual en los años 40 y principios de las 50, de mujeres que van a los estudios fotográficos y se reapropian, se apropian de la cultura de las estrellas de Hollywood y la encarnan ellas mismas, ¿no? Y, por supuesto, bueno, aquí los zapatos Hilda, que es otra cuestión importante, cómo se hacían la ropa, iban cambiando las modas según lo que veían también en las películas, o sea, que son acciones también materiales y corporales, ¿no?, que pasan por el cuerpo, que pasan, de nuevo, por esa performación de la identidad que comentábamos antes. Y, como os comentaba, pues, todo el tema de la historia oral y de la posibilidad, pues, de vivir, ¿no?, con las personas también esa memoria, porque pienso que, de alguna manera, si nos interesa el pasado, es porque nos interesa para el presente, ¿no? Entonces, es cierto que la memoria es subjetiva, es absolutamente subjetiva, pero lo que realmente me interesa de esos contar el álbum es ver cómo las personas reinterpretan su pasado hoy o ayer, ¿no?, para, pues, hacer una memoria concreta. Y, por último, como otra línea teórica esencial para mi trabajo, son los estudios de la materialidad, ¿no?, comprender que las fotografías, que el cine, que las revistas, no son representaciones, son cosas, son cosas que además producen cosas, producen afectos, producen emociones y normalmente se encarnan en otras cosas. Entonces, es toda esa cultura familiar, doméstica, la que, pues, me ha venido interrogando. Vamos a pasar ya un poco como a las conclusiones más históricas de la investigación y, bueno, realmente un estudio de cultura visual, que para mí también tiene que pasar por la intermedialidad, es decir, yo entiendo que un estudio de cultura visual no ha de quedarse en la fotografía del franquismo, en el cine del franquismo, en la pintura del franquismo, sino que para mí es importante el esfuerzo de cruzar todos esos materiales que están conformando una cultura visual, pues, desde luego, lo que yo he podido encontrarme es una continuidad, una continuidad con los años 30, ¿no?, a través de unas formas, unos modos y unas experiencias culturales que también pasaban por el género. Es decir, es importantísimo y caló en los discursos de los años 40 la figura de la moderna, de la mujer moderna. Luego, en los 50, hay un viraje importante y ahí ya no me voy a meter. Esa intermedialidad también me ha permitido ver que si, como dice Ángel Llorente, no se puede hablar de un arte franquista, sí que existió un estilo. Un estilo que fue desarrollado por distintas subculturas visuales. Es decir, que también el régimen franquista no fue uno ni compacto ni homogéneo, sino que fue una pugna, ¿no?, de poder entre distintos grupos que luchaban, y esto es muy granciano, por la hegemonía. Y también hubo distintas subculturas visuales que estaban pugnando por ver quién se hacía con el poder, ¿no? Entonces, creo que para abarcar o para poder entender el estilo de las distintas subculturas visuales del franquismo, hay que estudiar el aspecto físico, las fotografías, la indumentaria, los muebles, la decoración, la arquitectura, los actos celebratorios de masas, las películas, la revista, la prensa, las prácticas fotográficas. Por ejemplo, este acto, ¿no?, que es una importante concentración que hace sección femenina de falange en mayo del 39 al caudillo y todos sus ejércitos y que de alguna manera está pidiendo a Franco que les done el castillo de la mota de Medina del Campo que se va a convertir en su principal escuela de mandos. Pues aquí hay una película, hay toda una colección de fotografía documental que hace Ernest Pato, Agencia F. Hay muchísimo material publicado en prensa, en libros, en revistas, pero también está el acto en sí mismo. La ofrenda, en concreto, la hicieron Marisa Roesset y Rosario Velasco, es decir, dos pintoras realmente importantes antes de la guerra y que hay una continuidad en esa especie de modernidad que de alguna forma es asumida por los mandos o las élites de la sección femenina de falange. Entonces, si queremos entender en su complejidad el acto tendremos que ir desgranando todos esos materiales visuales que estuvieron en diálogo, ¿no? Ese modo de convencer y emocionar como dicen Vicente Sánchez Biosca y Rafael Tranche de las culturas visuales de este primer franquismo. Otra conclusión, los materiales audiovisuales ofrecieron identidades de género que en múltiples ocasiones se pueden considerar heterodoxas y ambivalentes. Es decir, frente a otros estudios que hacen los colegas de otras disciplinas, donde sobre todo trabajan con materiales visuales, yo lo que sostengo es que el estudio de la cultura visual es un estudio rico donde hay heterodoxias y ambivalencias y donde no siempre y no en muchas ocasiones se reproduce la idea del ángel del hogar o del sexo débil de esa cultura, no lo olvidemos, profundamente patriarcal como fue la de la España del primer franquismo. Vamos a encontrar mujeres empoderadas, mujeres masculinas, mujeres que participaron en la arena pública, que eso sobre todo va a estar en los mandos de la sección femenina de Falange. Pero también vamos a encontrar feminidades como las que acabamos de ver, sensuales, atrevidas, madres de familia, fuertes, ¿no? De alguna manera yo utilizo el término que es como me hubiese gustado llamar a mi libro pero no ha habido acuerdo con el editor, que es el de mujeres fuertes, ¿no? Por supuesto, viendo cómo se conceptualizó el tema en los años 40, la idea de mujeres fuertes, que como sabéis hay galerías, ¿no?, de mujeres fuertes de estampas que provienen, pues, desde el siglo XVII. Pero al final no voy a utilizar el término. Pero bueno, esta es un poco la idea que yo quería subrayar. Y con mujeres fuertes, por supuesto, no quiero subrayar la erosidad de unas pocas, sino de una gran mayoría que tuvo que sobrevivir durante la década de los 40 y que además, en mi opinión, lo hizo con valentía y con determinación. Y que tuvo que negociar, que esto es otra cosa que me parece muy importante, con agencia, cómo vivir esa vida de una manera digna cuando, por un lado, estaban en una dictadura machista, pero cuando, por otro lado, a las mujeres en la posguerra se les dio una enorme importancia. por muchísimos motivos, entre otros, y supongo que Raquel hablará de esto porque lo ha estudiado muy bien, porque tenían que ser las garantes de la supervivencia y el cuidado familiar, así como de un dechado de virtudes concretas que se depositaban sobre sus cuerpos, ¿no? O sea, que tenían también que sostener el discurso del patriarcado. Por supuesto, cuando abordamos los 40 hay que hacer una importante distinción entre el primer quinquenio, yo empiezo la investigación en el 38 que es cuando se activa la propaganda en el bando franquista con la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda en el Ministerio del Interior que se lanza la idea de una propaganda totalitaria de una propaganda total y donde la fuerza intelectual y a la hora de hacer la cultura visual pues la tuvo la intelectualidad falangista y donde se lanzaron unas identidades de género combativas y doctrinarias que tenían mucho que ver con la masculinidad. La masculinidad fascista con los hombres está claro del monje soldado pero vamos a ver un poco qué pasa con las mujeres con las mujeres de la sección femenina de falange donde hay una enorme ambivalencia entre los discursos sexuales que ellas pretendían lanzar al resto de la población para adoctrinarlas que sobre todo se fundamentan en la domesticidad y la vida que ellas mismas encarnaban como unas líderes que trabajaban en la arena pública y donde bueno pues por ejemplo los mandos de la sección femenina eran un grupo de mujeres solteras y sin hijos es decir para ser mando tenías que pasar por ello y donde desde luego lo que se proyecta como podéis ver en algún ejemplo que os traigo es sobre todo la masculinidad he estudiado los retratos fotográficos de los mandos de la sección femenina aquí tenéis otros pero también he estudiado cómo proyectan por esta idea que tengo del estudio de la cultura visual toda esa idea del mando de la jerarquía en los espacios que ellas mismas ocuparon y me parece paradigmático el castillo de la mota que fue la primera escuela de mandos de sección femenina de falange aunque el proyecto se trató de vender como arqueológico como podéis ver la reconstrucción de la escuela que estaba dentro de los muros perimetrales del castillo fue un proyecto completamente ex novo aquí lo podéis ver en otra fotografía aérea una fotografía de cómo estaba realmente el castillo por dentro donde se reactivaron y aquí ya me meto en cuestiones que pasan por los estilos por el eclecticismo por el neomedievalismo por la arquitectura de las paradores porque como dice el arquitecto que llevó la obra bueno otro de los estudios ya actuales que se hicieron pues es uno de los primeros y más importantes ejemplos del estilo como él dice parador de turismo pero también me interesaba ver bueno esto es un falso histórico completo porque el castillo estuvo relacionado con Isabel la católica de nuevo esa ensalce de otra mujer fuerte que como sabéis es uno de los principales modelos de sección femenina y esto es la portada que es un vaciado del hospital de Madrid que es el de Beatriz Galindo de la latina exactamente entonces bueno pues venden una cosa o sea es como una especie de fake donde se trata de pasar por antiguo lo que es moderno y estás siempre en esa especie de territorio que no sabes muy bien fijaros como está incluso hoy en día es que te metes y es una y es una máquina del tiempo este es el dormitorio de Pilar Primo de Rivera donde claro no es para nada Baladí que escoja una cama con dosel es decir Isabel la católica todos los cuadros de historia el testamento de Isabel la católica o sea que también hay toda esa memoria visual que está aquí funcionando a la hora de amueblar bueno grandes personalidades del momento llevaron a cabo esta obra yo estoy pasando por los temas de puntillas cada una de estas cosas son capítulos de la tesis doctoral Francisco Íñegues Almenz el Marqués de Lozoya que como sabéis en esos momentos era el director de Bellas Artes creo recordar y luego los muebles los hace Luis María Feducci o sea que hay todo un trabajo de los grandes nombres que están trabajando para la sección femenina pero como os comento lo que también me interesaba era ver cómo se ocupó por los mandos de la sección femenina y las que estaban estudiando para mando el castillo durante esos momentos y cuál fue la documentación que se generó de eso porque es muy interesante como en los folletos lo que se muestra son estas mujeres cocinando con estas camitas toda una especie de colmena trabajadora y femenina frente a las fotografías que están en los archivos en el haga en concreto donde se ven pues todos los rituales fascistas que se hacían en estos momentos y que desde luego no se metían en los folletos para publicitar la escuela entonces también de nuevo esa tensión entre lo visible lo invisible cómo se proyecta cómo se proyecta el género cómo se encarna en la vida cotidiana el género y bueno bastantes más cosas también he estudiado la masculinidad de los hombres fascistas o falangistas a través de un álbum fotográfico de un joven miembro del SEU del sindicato estudiantil universitario que describe visualmente una experiencia estival en uno de los albergues y donde desde luego a través de bueno del estudio del álbum pues no solo hay muchísimas conexiones también con la historia del arte con los marcos de encuadre que están funcionando desde siglos y siglos atrás los deportes etcétera sino también con esa especie de masculinidad un tanto homorótica un tanto camp donde aquí por ejemplo en la foto de esta especie de embarcadero se ve clarísimamente y como no hay tanto filtro en el caso de ellos para un poco bueno evidenciar pues esas tensiones homoróticas que existían en estos ambientes segregados cambiamos ya a la siguiente década 43-53 donde hay una cultura visual bastante distinta y donde estamos ya en un momento no solo en España sino en el ámbito internacional que podríamos entender de reconciliación ha finalizado la segunda guerra mundial o está en ello y desde luego hay un cambio en las políticas y también en las políticas visuales franquistas y empezamos a ver un nuevo énfasis en la familia es decir por ejemplo del monje soldado de esos fascistas que se iban de campamento el cuerpo el deporte empezamos a ver en los expedientes de familia numerosa y en otros corpus visuales como por ejemplo el cine histórico la idea de el sostenedor de la familia del ganapán esa va a ser un poco la masculinidad hegemónica de esos años y la importancia de negociar una serie de roles de género que van a pasar ahora por la esfera privada por la familia incluso en estas películas de cine histórico donde generalmente vamos a encontrar también mujeres fuertes mujeres poderosas que están un poco en las tramas y en las imágenes pues negociando esos valores ¿no? valores de reconciliación podríamos decir que se han de encarnar ¿no? el cine también lo entiendo desde un punto de vista material desde un punto de vista de la recepción como una experiencia aquí pues mi gran maestra es Joe Laban y toda la tradición de los estudios del cinema going ¿no? de la importancia de ir al cine no de estudiar las películas como discursos cerrados sino de entender que el ir al cine era una experiencia y pasaban muchas cosas ¿no? y además hay esa posibilidad de recepción de reapropiación y de agencia que os comentaba y también pues estudio el nodo pero me centro en las noticias de moda del nodo donde también encontramos una cultura visual absolutamente heterodoxa que pasa por el clamor que pasa por el lujo la sensualidad la moda y que vemos también cómo empieza a abrirse el discurso del consumo ¿no? que esto es algo que también va a ser muy importante en estos momentos como os comentaba las fotografías personales familiares los carnets de familia numerosa pues han sido también otros de mis objetos de estudio es muy interesante porque desafían como las grandes conclusiones de la historia de la fotografía documental o artística que por ejemplo es teleológica tiende a pensar que hay siempre un avance en la técnica fotográfica yo me he encontrado que es absolutamente circular ¿no? veíais antes en esta que os comentaba se siguen utilizando los forillos del 19 se siguen utilizando las mantas para los fondos es decir que depende más de la clase social del acceso que se tenga a la tecnología fotográfica que un poco de esta especie de evolución o avance y luego por supuesto pues estos registros ¿no? absolutamente valiosos para conocer las prácticas fotográficas cotidianas de las personas en estos momentos ¿no? otra praxis muy habitual es la foto dentro de la foto para hablar del ausente pero de nuevo esa tensión entre ausencia y presencia porque la foto hace presencia pero también remite absolutamente a una ausencia y también en este interés por el género y por el feminismo pues claro también van a ser los primeros corpus donde las mujeres van a poder empezar a tomar las cámaras y a representar pues su mundo afectivo que puede que a mucha gente pues los corpus de las mamás con sus bebés pues no les interesen nada pero es que ha sido la vida ¿no? para y es para muchísima gente y creo que si lo que nos interesa son las prácticas fotográficas pues hay que empezar también a tenerlas en cuenta álbumes acabo con el álbum de Esperanza Parada Amalia Abia y el grupo ¿no? de Amigas Pintoras que es un álbum que es absolutamente genealógico y que recorre todo el siglo XX y que nos habla ¿no? de esas fantasmas de esas pintoras que bueno Amalia Abia sí pero por ejemplo Esperanza Parada que es la que guía mi estudio pues no han sido conocidas en la historia del arte pero que bueno pues están ahí y que precisamente es a través de este documento otro a través del que vamos a poder conocer pues su vida su vida como pintora y también desde luego las prácticas fotográficas de las personas ¿no? y bueno pues con esto no sé qué tal me ajusté al tiempo bien lo que quiero un poco concluir es como en mi investigación lo que yo pretendo mostrar es como la cultura visual fue un espacio cotidiano de ambivalencias contradicciones memorias deseos y resistencias a pesar de situarnos en un tiempo de posguerra de dictadura pseudo fascista y patriarcal también hubo posibilidad para vivir y sentir la identidad más allá de los dictados férreos del poder del régimen franquistas las audacias de estas mujeres fuertes también nos transmiten una realidad apreciada la densidad la de la densidad las líneas de fuga y las aristas en la vida y en los afectos y no me resisto a acabar con una anécdota que me ha pasado con esta fotografía que es una fotografía que yo encontré en el archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid estoy teniendo muchos problemas para publicar estas fotografías en el libro son 24 las seleccionadas porque es un archivo en red y la Comunidad de Madrid me dice que no tienen los derechos de reproducción de las imágenes es un archivo que se hizo a través de escáneres móviles por los distintos municipios de la Comunidad de Madrid y del centro de la ciudad y ellos pues pidieron derechos digamos de uso para el archivo pero no de reproducción entonces cual espía porque tampoco me dan los datos por aquello de la protección de los derechos y los datos me he dedicado a intentar buscar a las personas por Google porque sí que tengo sus nombres he dado con unas cuantas y esta fotografía que es de Margot Perdices a la que he podido conocer claro ya vas a las casas te cuentan el álbum hablas de las fotos y entonces esta foto que yo di por hecho que esta sombra me parecía muy importante ponerla en la portada porque son los zapatos Gilda es la feminidad sensual pero también es la sombra esa especie de clave para la fotografía de aficionado pues yo siempre por esa idea que tenemos normativa di por hecho que el fotógrafo era un hombre y ella me contó que no que la fotógrafa es una amiga suya con las que un poco se escapó a una zona periférica ella dice del retiro que a mí me cuesta pensar que esto sea el retiro dice sí la entrada de Mariano de Cavia y bueno pues de nuevo esa línea de fuga para ver cómo la cultura visual es un espacio de posibilidad muchas gracias pues felicidades María por esta fantástica charla que bueno y bueno quería dar las gracias a las organizadoras a las que nos han convocado a este encuentro a este seminario Carmen Gaitán y Lidia Mateo y al CECIC por habernos acogido aquí a través del proyecto de investigación en el que se enmarca creo esta actividad y encantada también porque pues eso porque yo soy de otra disciplina y esto de sociología y entonces esto es una forma de realizar la interdisciplinariedad y para yo creo que es fundamental para entender cualquier aspecto de la realidad que se quiera dilucidar y en este caso para mí es un pequeño reto un cierto reto para bueno estar aquí en un contexto eso que no es el mío bueno si es que tengo uno y por lo tanto a ver a ver cómo a ver qué tal una cosa liga con la otra la cuestión es que con todo esto tiene sentido que yo pueda estar aquí porque lo que yo pretendí en ese proyecto de investigación proyecto de investigación que ha mencionado que se ha mencionado anteriormente de memoria y sexualidad de las mujeres bajo franquismo fue desde el principio pensar en la posibilidad sobre todo pensando en la difusión de los resultados de investigación esto que ahora se considera tan importante en las universidades y desde la investigación de poder llegar a acercarnos a un público más allá del estrictamente universitario que sobre todo por lo menos en mi ámbito de trabajo y de especialidad es lo que suele suceder y como mucho sale pero para hacer informes para la administración o algo así pero no tanto salirte del marco estrictamente académico y gracias a los formatos que pensamos desarrollar además de los artículos ir a congresos libros que han mencionado se ha mencionado aquí esto que titulamos mujeres bajo sospecha como que recoge los principales resultados de investigación de este proyecto no los únicos al mismo tiempo también pensamos en la realización de audiovisuales y también produjimos una obra de teatro y finalmente también una exposición que aquí es donde confluimos confluimos sobre todo esto María Rosón y yo comisariando la que se ha mencionado también mujeres bajo sospecha memoria y sexualidad 1930 1980 y digamos es a partir sobre todo en relación con ese trabajo con el que yo quiero esto bueno pienso orientar mi intervención porque precisamente es también lo más visual en cuanto a representaciones de un periodo que relatamos desde esa desde esa óptica pero ya digo yo desde parto de otro terreno con lo cual ahora lo que voy a hacer desde lo que te decía antes Carmen que si nuevamente pues cuando hablando de sociología pues es una presentación en un congreso y tal pues es un powerpoint pues no sé con el texto de turno y poca ilustración aquí a partir de esta forma de enfocar el tema esto yo me acercaba más a este ámbito de ustedes porque lo hago desde la imagen y ahora lo que pretendo es ir desde la imagen a lo social y llamémosle así no tanto al revés por lo cuanto bueno reformulado mi discurso esto y a ver que tal entonces realmente esto haría mía como primeras palabras el cierre el cierre de María Rosón sobre la interpretación en este caso de las mujeres en el franquismo en nuestro caso fue el proyecto se centraba sobre todo o trataba de centrarse en los temas de sexualidad y dentro de eso de sexualidad no normativa como partíamos de una idea fuerte en nuestro proyecto y que era con la que creo que acabó María que en los momentos quizá eran los momentos más duros de represión en los contextos más difíciles de manejarse para las personas esto también siempre existe la agencia y entonces nosotros precisamente o nosotras sobre todo para el terreno de la sexualidad lo que tratábamos de decir es que no solo había habido represión negación silencio sino también por los intersticios digamos del sistema esto había habido o tenía que haber era poco al principio esto posibilidades de otra vida otras posibilidades de otras sexualidades posibles y a eso encaminamos nuestros esfuerzos con dificultades con dificultades de todo tipo porque al principio cuando estábamos sondeando un poco por dónde tirar que no era fácil esto todo el mundo nos decía pero si de eso no van a encontrar nada en el franquicismo solo había represión entonces nosotros dijimos bueno vamos a ver eso lo veremos entonces habría que decir esto es por ejemplo el cartel que más el cartel básico que hemos utilizado para la exposición itinerante que que no solo tenemos que hablar en pasado se inauguró en 2013 estamos en 2016 y sigue itinerando entonces es una exposición no sé que parece que ha conectado el tema de la memoria con el tema de la sexualidad y el género y realmente por qué por qué pensamos en el nombre de mujeres bajo sospecha que ya el libro de resultados de proyectos se llamó así y también lo extendimos al tema de la exposición porque pensábamos que con ese nombre con esa denominación abarcamos un poco todos los tipos de cuestiones que queríamos descubrir que era realmente precisamente la disidencia en nuestro caso la disidencia de las mujeres la disidencia sexual de las mujeres cuando logramos aproximarnos a ellos y que eran precisamente las mujeres que estarían bajo sospecha bajo el franquismo bajo la dictadura entonces eso era el intento de nuestra de nuestros objetivos de estudio y realmente entonces era el tipo de mujer o discurso sobre la mujer que se alejaban de la mujer tradicional sumisa obediente que pretendía se pretendía bajo el nuevo régimen y realmente aquí en puro digamos está la imagen propiamente dicha que nos la que nos hemos basado como la marca digamos de esta parte de nuestro trabajo y que realmente lo que queríamos representar era precisamente no una mujer una mujer guapa joven da la impresión de activa y atractiva pero le hemos tapado los ojos verdaderamente o sea es la parte que puede tener que ver con la dificultad con la represión con la censura etcétera entonces creo que esto esta imagen refleja el sentido de lo que de lo que pretendíamos representar sobre todo con la exposición y para la exposición hemos utilizado también este tipo de materiales que ha mencionado María Rosón todo tipo de materiales en buena parte visuales y en buena parte esos que no se que no se hacen públicos documentos carnet fotografía pintura libros y objetos por ejemplo de moda de vestimenta de por tanto y audiovisuales pretendo al final de esta exposición presentarles un pequeño audiovisual de 10 minutos que precisamente realizamos para la exposición esto y ya lo narraremos sobre una de las protagonistas con las que habíamos contactado para la investigación de nuestro proyecto y bueno y aquí vuelvo al cartel inicial porque realmente se lo dije a las organizadoras de esta actividad pero que esto ven como ahí hay recogido intercalado por ahí esto parte de la imagen que nos pidieron si alguna imagen que represente vuestro trabajo les mandamos hablo siempre en plural porque la verdad que esto me siento como que en eso somos María y yo esta es la fotografía que hemos comentado antes y entonces me encantó como la habían integrado en el en realidad el cartel general de este seminario y en concreto ya luego en la digamos anuncio del cartel de esta propia de esta propia sesión y que me parece estupendo que para cada sesión un cartel no estoy acostumbrada a verlo en otras cosas claro ustedes manejan lo visual les importa mucho y me parece que deberíamos aprenderlo en otras áreas ¿no? entonces realmente la exposición la basamos la dividimos en estas en estas en estas partes ¿no? que son distintas secciones para explicar nuestro discurso que en realidad son tienen una cierta cronología estas partes pero no son necesariamente cronológicas porque hay temas que atraviesan todo el discurso ¿no? pero yo con todo igual que también nuestro trabajo sobre digamos algo así como la historia de la sexualidad de las mujeres bajo el franquismo no nunca podrá ser una historia lineal sistemática con todo lo que haya podido haber porque es imposible principalmente quienes trabajan en temas de clandestinidad de la de la de los materiales como tú Lidia etcétera producidos bajo o vividos bajo el franquismo es absolutamente imposible que se pueda contar esa supuesta toda historia o intrahistoria de lo que pasaba en las vidas cotidianas y personales porque además estamos hablando de un elemento de sexualidad nada menos y más allá de eso y junto a eso de sexualidad no normativa ser posible entonces eso tenemos claro que no puede ser lo que hemos intentado es hacerlo como mucho la técnica del collage esto que solo le llamamos también de mosaico puzzle es decir pinceladas aspectos parciales pero que unidos por un discurso más amplio en un marco más amplio nos pueda dar una visión por lo menos aproximada coherente dotada de sentido al menos de que podía estar pasando en ese terreno en ese periodo sobre todo con las mujeres con perspectiva de género sobre todo entonces bueno pues estas partes que luego lo que voy a dar es alguna pincelada de como hemos tratado visualmente esas partes en las que hemos dividido nuestro trabajo pero aquí lo que sí lo quería hacer con esta diversidad de colores porque esos así mismos fueron los colores con los que hemos dividido habíamos dividido las secciones estas partes de la exposición cada parte estaba identificada con uno de estos colores y entonces bueno pues comentaremos brevemente también el sentido de los colores de cada una de las partes porque era parte de la cuestión visual entonces para la parte de las modernas elegimos el color ahí se ve como no sé amarillito la idea era hicimos una combinación de dorado y negro porque tratamos como una imagen elegante una imagen de una mujer sofisticada en la medida que se una mujer que se culturiza por medio de la educación que se emprende en España a partir de sobre todo de finales del siglo XIX desde principios de siglo para desembocar sobre todo en la segunda república después de una importante trayectoria de modernidad en España y también de modernidad y acceso a la cultura y a la ciudadanía por parte de las mujeres entonces por ejemplo esta imagen nos sirve nos puede servir perfectamente para representar esa mujer moderna que queríamos que queríamos sobre la que queríamos hablar y teníamos que hablar nosotros decimos bueno esto si estamos hablando de la mujer de la violencia de las mujeres bajo el franquismo que hacemos contando de las modernas y de principios del siglo hasta hasta la guerra civil porque realmente pensamos que no se podía entender qué pasó con el franquismo y qué quiso el franquismo de las mujeres que pretendió hacer ahormar a esa nueva mujer de que hablabas tú si no si no entendíamos que si no entendíamos qué es lo que había pasado antes porque precisamente lo que hizo el franquismo fue esto que intentó crear el antimodelo de mujer moderna de mujer ciudadana de mujer republicana en última instancia entonces por eso tuvimos que estudiar y con todo el interés porque es un periodo fascinante además estéticamente muy potente el de eso el acceso de la modernidad de las mujeres y entonces eso hemos utilizado esta imagen por ejemplo entonces sobre sobre la mujer moderna hay una cita que teníamos que tenemos representada en los paneles de la exposición que dice lo siguiente una cita del año 1929 dice ¿dónde vamos a parar? señor, señor el alarmista se alarma el mundo se desquicia la mujer viaja sola fuma tabaco como el hombre más que el hombre se calza pantalones vuela por los aires eran las primeras mujeres aviadoras bate récords de natación como un verdadero marimacho ya la mujer no es mujer ¿dónde vamos a parar? pero ¿qué es esto? y o sea y luego a leer siempre que leo esto de ya la mujer no es mujer creo que tenemos muy recientemente algún discurso por ejemplo de Aznar cuando dijo hace poco las mujeres ya no son mujeres o algo así las mujeres las mujeres muy mujeres ¿no? ¿dónde están? bueno pues nada eso tiene que ver también con aquello de que el discurso del pasado o el presente nos recuerda al pasado el pasado llega hasta el presente y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque también parte de lo que descubrimos también con cuando inauguramos la exposición aquí en Madrid en el Ateneo en el Mateo de Madrid que tuvo un boom de visitas en un mes con un escaso horario tuvimos casi 8000 visitas realmente había momentos que no se cabían en la sala si alguna de las personas que estaban aquí estuvieron lo recordarán pero también era el cómo precisamente esa exposición inaugurada en 2013 cómo atrajo también a diverso público y llamaba apelaba a eso a diverso público de edad de muy distintas edades y condición y un tercio de las visitas fueron de hombres lo cual nos interesó muchísimo porque realmente era también un poco cómo nos recuerda esto a lo que estáis contando aquí del pasado a ciertas cosas que estamos viviendo ahora en esta época de neoconservadurismo digamos y bueno pues entonces esto así hemos por ejemplo por ejemplo representábamos a la mujer moderna y por ejemplo esta fotografía esto fíjense de 1936 si le tapáramos la fecha podía ser una una fotografía casi actual ¿no? esto entonces hubo feminismo en España ¿no? también en esto en como parte de esta modernidad solo que con sus con sus características y no y no totalmente estudiado todavía como un corpus con una importante coherencia aunque no como un gran movimiento organizado eso también es verdad y entonces también es un pequeño homenaje a la a la mujer que está subida en la escalera María Telo que fue una gran jurista era muy joven como podemos ver aquí en esos años esto y vivió hasta el año pasado en que falleció este verano pasado entonces bueno pues ya digo que vamos a rendirle un homenaje también porque porque fue una gran jurista que luchó por los derechos de las mujeres durante el franquismo entonces también otra otra representación de la de las modernas que quisimos a la que quisimos aproximarnos fue la de las milicianas durante la guerra civil por ejemplo a través de esta de esta imagen de este cartel sabemos que al principio de la guerra cuando de la guerra civil cuando no había un ejercicio organizado hubo una llamada popular para que se incorporaran los hombres voluntarios a la guerra para formar milicias lo que ya con lo que ya no se contaba tanto es que muchas mujeres para lo que no se esperaba ninguna esto fueron siempre mucho menos que los varones pero se incorporaron a filas quisieron participar activamente en la lucha contra el fascismo porque ellas sabían que habían ganado mucho esto con la modernidad con la república esto se las había convertido en ciudadanas habían convertido en ciudadanas con el derecho al voto el derecho al divorcio con los derechos laborales nuevos etcétera con el acceso a la educación tan importante entonces esto pues digamos sintieron ellas también que era como propia la llamada a filas entonces pero se utilizó la incorporación de las mujeres a las milicias también de una forma propagandística como este cartel y muchos otros que lo que hacían era apelar realmente a los varones para que se incorporaran activamente a la guerra a través de esa figura de la mujer incorporada a la a primera a primera línea del frente pero hay que ver como esta es una imagen muy potente de mujer donde se utiliza el traje de trabajo esto de varonil fundamentalmente el mono pero que además es una ropa masculina es una ropa con pantalones que no era para nada lo propio en la época entonces la cuestión es que luego sabrán que a los meses en el año de 1937 se prohibió que las mujeres siguieran activamente en el frente y se las hizo volver a casa entre otras cosas denostándolas como que ellas pervertían a los varones sexualmente esto contribuían a las enfermedades venerias y a diezmar por lo tanto el ejército con lo cual también queremos decir que en este caso en el ejército republicano esto evidentemente no era blanco y negro no eran solo los buenos y nosotros los malos esto refleja también como en el tema de género esto las mujeres han sido utilizadas de una manera cuando conviene y denostadas en otro sentido cuando así conviene y en la segunda parte que señalábamos antes que en que habíamos dividido la exposición es con este tema individuos de dudosa moral que es el título de un libro fantástico de Pura Sánchez una investigadora andaluza sobre el tema de la represión de los tribunales militares a las mujeres a las clases populares a las mujeres de clases populares en Andalucía fundamentalmente y el color rojo evidentemente lo hemos usado como tema como el color de la represión pero ya veremos también como podemos interpretar esto en las individuos de dudosa moral estamos hablando de temas de sexualidad nosotros intentamos centrarnos en eso entonces este tema de la dudosa moral puede tener más de una interpretación aquí en este momento queríamos representar por ejemplo con una imagen muy potente esto el tema de las represaliadas se suele tenemos asociado quizás más el tema de las presas políticas entonces en este caso es otro tipo de represión porque igual que una represión semejante entre hombres y mujeres en el franquismo con juicios con cárceles con destierros con exilio evidentemente de muchas maneras también hubo una represión específica para las mujeres porque a diferencia de con los varones no fue con las mujeres en general una represión sistemática y masiva fue una represión más selectiva de carácter ejemplarizante y con características de género una represión muy 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 simbolizada y muy encarnada en el cuerpo con aspectos como se pueden imaginar de violencia sexual y en este caso también de la represión que era pública de los paseos con el aceite de ricino que ya saben lo que significa descomposición esto intestinal fecal entonces digamos eso la gente tenía que hacer sus necesidades en público porque se las exhibía públicamente después de hacer el estomariz aceite de ricino y al mismo tiempo este aspecto que es lo que se ve aquí del rapado al cero de las mujeres normalmente con herramientas como las que se utilizaban para rapar a los caballos y demás y esto es realmente un elemento ya digo específico sobre todo de las mujeres para producir una enorme humillación una enorme degradación y vejación pública y además para contratar el elemento un elemento tan importante de la elemento de la representación femenina de la femineidad como es el cabello en muchos sentidos entonces sin embargo aquí se las representaba se las hacía exhibirse públicamente después de haber sido sometidas a estas vejaciones o al ser junto a estas vejaciones y entonces claro decimos bueno y que hace esta fotografía desde luego no será que estas mujeres se pasearon por ahí se hicieron esta fotografía como nos las hacemos ahora para como un horario que sea un paseo turístico realmente eran fotografías que también se utilizaban esto de propaganda por parte del régimen ejemplar precisamente como ejemplo y se colgaban en los lugares más simbólicos de los pueblos en los bares en las puertas de las iglesias en los sitios públicos sobre todo de los pueblos así de este tipo de represión para dar ejemplo para que todas las mujeres recordaran lo que les podía pasar si se sacaban los pies del plato entonces pero decíamos que también las individuas de dosa moral esto las asociamos al tema directo más manifiesto de la sexualidad entonces esto lo que logramos incorporar a nuestra investigación fue una investigación que estaba en marcha por parte de una investigadora catalana Batilda Alvarracín que había estudiado a un grupo de mujeres lesbianas en los años en la Barcelona de los años 40 y 50 y con documentación gráfica etcétera entonces la pudimos incorporar a nuestra su investigación a ella en el mosaico que como decíamos al principio ha constituido el proyecto de investigación y entonces esta por ejemplo tenemos esta fotografía cedida por la protagonista que es la persona de la derecha esto y entonces era fue un grupo de mujeres no fue solo una mujer a la que se ha investigado sino ella narró y además esto Alvaro Matilde pudo entrevistar a varias de estas mujeres esto que lo han ido falleciendo en los últimos años pero esto algunas sobreviven esto sobre cómo se lograron organizar en aquel momento y hacer una estrategia digamos podríamos decir de resistencia de camuflaje ante la represión evidentemente que hubieran padecido si van a manifestar un comportamiento lesbiano entonces pudieron vivir gozosamente su sexualidad ya digo estamos aquí esto es principio de los 50 o sea ella investiga tenemos documentación desde finales de los años 40 en que ya digo se constituyen en grupo y además que con una circunstancia determinada en Barcelona posiblemente esto no estas vivencias semipúblicas que pudieron tener no podían haber sucedido en España en Madrid por ejemplo eso lo piensan ellas mismas sino que Barcelona en cierta medida era un poco un islote de libertad o así lo vive por ejemplo la narrativa que tenemos de esta protagonista Luisa y realmente porque se juntaron además una serie de mujeres trabajadoras con mujeres de la farándula mujeres del teatro mujeres de los cabarets y en la zona esta del paralelo el paralelo de Barcelona que era eso donde había un poco un espacio de libertad entonces mientras unas salían del trabajo y se reunían allí a tomar café y a tener tectulia y a verse entre ellas y a comentar su vida sus historias sus ligues se juntaban con las mujeres eso como decíamos de la farándula que iban a tomar café etcétera para empezar a su trabajo después por la tarde por la noche entonces eso fue una y lo que les unía era precisamente la cuestión de su orientación hacia la relación entre mujeres de muy diverso tipo y entonces se hacían acampadas esto es una acampada precisamente se iban de camping de camping informal como era en la época porque era un lugar un espacio propio que podían crear donde podían vivir como más libremente su sexualidad y es lo que decían aquí la vemos por la mañana después de despertarse después de poder dormir juntas y tener sus experiencias vestirse con pantalones pero que era solamente allí ellas no iban vestidas de pantalones y luego también crearon una jerga para poderse manejar una mínima jerga en que ellas se llamaban libreras a las lesbianas o las mujeres que tenían este tipo de relaciones decían que las paredes oían y no podían tener no podían hablar libremente pues en los espacios públicos en los que se reunían pero entonces hablaban de libreras esto que eran las veteranas y los tebeos los tebeos eran las chicas jóvenes y tal entonces hablaban entre ellas así y el tema el hecho de lo que se hasta no hace tanto se ha dicho tú entiendes el hecho de entender para ellas era hablar del asunto si tú eres asunto sí o no etcétera pero al mismo tiempo también se juntaban como dicen ellas con libreros aquí tenemos a uno con el que además en principio lograron las dos mujeres esta de la izquierda Tere y aquella mujer Luisa constituir una familia homoerótica tuvieron un hijo posiblemente de este otro amigo gay Antonio y tal entonces bueno pues lograron y conocemos otro caso de que lograron hacer una familia alternativa o sea que por lo tanto esto no es solamente un producto de hoy en día es ahora cuando ya se puede reivindicar y formalizar luego presenté el vídeo este que digo de 10 minutos es sobre declaraciones de esta mujer que participó en el seminario que hicimos en la reina Sofía que antecedió al libro y luego a la exposición en esto el seminario fue en el año 2008 entonces bueno el siguiente tema que desarrollamos en la exposición digo la exposición pero bueno el libro también tiene estos componentes pero ningún producto o sea ni el seminario primero luego el libro luego la exposición son idénticos esto en cuanto a los temas pero si tienen una línea de continuidad y uno de los temas varios de los temas se repiten la forma de distribución y los enfoques fue variando pues como corresponde a investigaciones en vivo el siguiente apartado de la exposición fue las domesticadoras y con esto como si bien se ve en este en esta diapos habla de la educación femenina en el franquismo es decir el franquismo quiso reprimir por un lado pero al mismo tiempo quiso esto no sé si convencer pero bueno no sé si pensaba que podía convencer de algo de su doctrina pero si desde luego adoctrinar precisamente a las mujeres y fueron dos grandes instituciones las que lo realizaron fundamentalmente las órdenes religiosas las monjas en el caso de las mujeres y la sección femenina de la que ya la domaría entonces me parecía que podía ser interesante hacer una representación establecer el contraste una posible representación de la nueva mujer esto partiendo del nacionalcatolicismo que el franquismo preconizaba como una mujer doméstica una mujer virtuosa una mujer católica una mujer pura una mujer bueno domesticadora precisamente de su papel en la familia del varón y para crear varones y una familia a servicio de la patria eso fue una broma que me preparé ayer porque dije bueno es que se comentó en su momento cuando se puso el cospedal con la peineta un poco a los tiempos que estábamos volviendo entonces bueno adiós cospedal y lo que quería contrastarla era con una imagen de precisamente las maestras republicanas que esto todavía no hemos enfatizado lo suficiente la importancia que tuvo la educación en general bajo la segunda república que hizo un esfuerzo enorme en los escasos cinco o seis años de vida y entonces hizo un plan de formación especial para las maestras que además el hecho de ser maestra era una salida profesional muy interesante muy asequible la más barata además en cuanto a formación para las mujeres entonces esto es una imagen de dos mujeres se la imagino una andando contenta pero fueron además una yo no me conozco bien la historia todavía personalmente la tengo que estudiar pero fueron unas mujeres muy representativas sobre las cuales luego se inspiraron manuales para decir cómo era el modelo el modelo de mujer republicana y de la niña republicana para la escuela como la maestra una de las dos fue elegida como un ejemplo del tipo de maestra que se deseaba para la mujer republicana entonces hablando de las monjas de las órdenes religiosas pues lo que se pretendía era decimos un tipo de mujer esto obediente sumisa con gran control de su cuerpo y eso esto nosotros estudiamos o pusimos como ejemplo ya digo el mosaico del que he hablado antes el puzzle a una orden religiosa de las monjas del sagrado corazón y por una razón tan sencilla como que yo fui a ese colegio y como que precisamente pudimos contar con bastante documentación porque porque teníamos de ese colegio entonces esta era la patrona de estas monjas y creo que representa eso la imagen de una mujer recatada una mujer asociada a la pureza esta flor es la pretende ser la está muy bien dibujada la azucena y hacíamos procesiones en el colegio con azucenas secas por todas partes y el color blanco azul representa la pureza las manos aquello el eslogan que se nos decía los ojos bajos las manos juntas y pensando en Dios era un poco parte de lo que de nuestra educación abajo y bueno la costura como algo propio de las mujeres y un libro bueno que no se diga una pseudo cultura hacer posible los misales o las las biblias para niños o vidas de santos como acabas de decir perfectamente también hay que decir que competían entre sí las dos instituciones las órdenes religiosas y la sección femenina porque aunque las dos querían una mujer esto bueno una nueva mujer tradicional o recuperar parte de la mujer tradicional que siempre existió que evidentemente en unos pocos años de su acceso a la ciudadanía no se pudo no se pudo consolidar entonces pero competían entre sí y entonces el temo que utilizo la misma imagen que que ha utilizado María porque precisamente fue ese aspecto ese aspecto de su trabajo uno de los que incorporamos a la exposición y precisamente para destacar la contradicción entre el tipo de mujer a servicio de la patria y del nuevo régimen que pretendía el franquismo una mujer sometida al varón en cualquier caso y sin embargo la contradicción contra los mandos precisamente las mujeres que formaban a esas mujeres que luego difundían el mensaje por toda España de muy diversas maneras entonces pues eso no son realmente son unas mujeres que imitan el modelo masculino de militarización que que preconizó y que fue el centro de la falange con el modelo de hombre soldado que tú que tú de monje soldado que tú has explicado muy bien entonces miren la imagen de Primo de Rivera una imagen lo menos femenina y atractiva en ese sentido que podía haber una imagen para masculina luego otra cosa es que los estudios también han apuntado van apuntando también el homoereotismo esto que la propia Primo de Rivera una mujer soltera por excelencia esto también tuvo en su vida por ahí hay ya documentación que por lo menos lo menciona y nadie lo ha contrarrestado y entonces pasamos a la siguiente parte que era decir las decentes aterrizamos en esto que tiene un color pretendemos que haya tenido un color rosa 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 esto entonces ese era un poco el tipo de mujer por un lado la represión estaría luego el intento de educación de conformar un tipo de mujer y este sería el resultado que pretendían conseguir una mujer decente que encarnara ese ideal de la mujer del franquismo lo hemos tratado de diversas maneras solo pongo el ejemplo de la cultura popular y el concreto en el cine que también ha mencionado que ha mencionado María porque lo que decíamos también desde el principio que los intersticios del sistema se colaban otras vidas posibles y en el cine como muy bien has dicho tú es importantísimo la reapropiación del significado digamos pretendido oficial que se nos muestran las imágenes en cualquier caso yo recuerdo precisamente una feminista lesbiana muy conocida como es en Parpineda que precisamente eso lo contaba ella que ella veía las películas de una cierta edad y tal de los héroes en las películas y claro ella se identificaba con el héroe era su forma de reapropiarse y también de otras posibles vivencias de la identidad y también el cine en el franquismo ha sido importantísimo porque era posiblemente el principal medio de evasión muy popular y muy popular el cine americano se dice entonces aquí tenemos la imagen de Gilda esto que se permitió no se sabe cómo esto en los años a lo mejor se sabe pero vamos que fue insólito que se aceptara el de esta mujer tan sensual y tan escandalosa que creo que las colas en la gran vía por hablar solo de Madrid eran impresionantes todavía se recuerda para ver a esta sensual mujer y su famosa imagen del estriptis cuando se saca el guante por el brazo eso fue el estripti mayor que se pudo posiblemente concebir en el cine de la época permitido y luego bueno pues también nosotros teníamos nuestras propias mujeres sensuales mujeres que se salían de la norma pues en este caso Sara Montián una mujer potentísima una actriz que trabajó en Hollywood y esto aquí la vemos en la película un fotograma de anuncio de la película La Violetera donde se cantaba el fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales alegres ventanal que fue también una canción prohibida en su momento o censurada digamos teníamos también un ejemplo de Concha Piquér también pero bueno no lo he traído a la que también se censuraban canciones que ella cantaba y cuando Concha Piquér de pronto quería desafiar la censura cantaba la canción con la letra original asumiendo la multa que le podía caer si había una inspección que lo detectara o sea esas eran mujeres que no eran precisamente sumisas que tuvieran que vivir esto dentro de un régimen en el cual pues sobrevivían también como podían y la última parte con la que cerramos la exposición es lo que llamamos las liberadas entre interrogaciones ahí llegamos a la transición política y lo ejemplificamos de varias maneras pero una de ellas fue con el tema estamos hablando de sexualidad no olvidemos con el tema del destape el destape evidentemente era un fue una consecuencia de la represión sexual que se vivió durante el franquismo pero al mismo tiempo con un deseo enorme de poder de poder expresarse la sexualidad entonces cuando en el año 1976 se eliminó la censura en España y entonces miren por ejemplo esta representación esto es una es una portada de una revista de la Codorniz que la Codorniz se se el eslogan de la Codorniz era la revista más audaz para el lector más inteligente una revista que se creó en los años 40 desde luego en los años 50 estaba no me acuerdo en momentos de creación se creó al principio sí sí 40 ¿tú crees? tan pronto bueno pues esto es de 1976 pero esto es una forma me parece tan gráfica de representar eso el deseo de sexo reprimido también con todo que no lo he matizado en el discurso que he dicho solo en un momento dado cuando decíamos que el franquismo trataba de recuperar o de volver a una mujer tradicional o sea cuando hablamos de la represión del franquismo de la represión de la dictadura etcétera hay que tener siempre en cuenta que por ejemplo que la tradición la mujer tradicional existía persistía desde tiempos anteriores hasta por supuesto en el propio franquismo las mismas mujeres yo sí que no todos lo podemos achacar al franquismo evidentemente sí que sí eso era que tenía que matizarlo esto en nuestro entorno también por ejemplo europeo también había muchos comportamientos estos pacatos ñoños y de represión sexual en definitiva y tal o sea eso es algo que hay que tener en cuenta siempre cuando se analiza y que muchas veces a lo mejor no es posible distinguir esto el presidente de la república fue el intento de crear otro tipo de mujer pero esto no lo logró evidentemente en muchos conceptos y el tema por ejemplo de la religiosidad del catolicismo fue reaprovechado y fue por el franquismo para legitimarse porque era un elemento de gran penetración popular previamente entonces bueno pues esto es una posible representación y por ejemplo dos temas evidentemente de gran represión eran sexo y política y este póster una terrible película me imagino no la hemos visto pero es un póster de una película que junta precisamente sexo y política donde esto pero claro también decimos que el destape era una respondía a un evidente deseo de expresión de la sexualidad de manifestación de una sexualidad que no tenía cauces que no había tenido cauces pero desde luego de una perspectiva patriarcal y machista eso es lo que tenemos que pensar en las imágenes y esas horribles películas que pudimos ver se podían ver en la época y si se quiere se podemos ver de hecho en la exposición había un vídeo que hacíamos un collage de distintos aspectos y poníamos trozos de películas absolutamente machistas donde esto aparecían escenas bastante aberrantes y luego pues eso queríamos cerrar la exposición y en este caso como parte de nuestro proyecto con el aspecto de que bueno la sexualidad cuando las mujeres intentan ser sujetos tener agencia y hacerse protagonistas de su propio discurso y de su propia vivencia de sexualidad entonces lo encarnamos en la revista Vindicación Feminista montada por Lidia Falcón y por otra periodista Carmen Alcalde entre los años 1976 y 1978 posiblemente la mejor revista feminista que ha habido en España en esta época y porque también fue la que tuvo más ambición más medios más fotografías más imágenes más temas más personas entonces todo todo la digamos la creme de la creme de las mujeres intelectuales artistas escritoras periodistas participaron en aquel momento en la revista entonces trataron temas de sexualidad evidentemente por ejemplo aquí imitando a las investigaciones de Shere Haidt que estaban llegaron empezaron en esa época el informe Haidt famoso sobre entrevistas de mujeres de una mujer a las propias mujeres para que hablaban sobre su sexualidad y hicieron un jornato también la reivindicación sobre este tema esto también miren por ejemplo las fotografías utilizadas en la época de las manifestaciones feministas temas como los anticonceptivos que recuerden que no se despenalizaron hasta el año 1978 y que y luego la despenalización del aborto en ese tema tema que sigue siendo tiene su vigencia el tema del aborto por desgracia y luego también había un fotograma de una portada de una revista de vindicación sobre el tema del lesbianismo porque también trataron todo lo que se podía tratar en aquel momento del tema del lesbianismo lo trataron en la revista pero no curiosamente sino sintomáticamente bueno después se ha podido ir viendo también que una buena parte una parte importante de las mujeres que participaron en esa en esa redacción esto habían tenido experiencia lésbica tenían unas perduraron otras no pero es decir que había había mucha 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 experimentación sobre la sexualidad desde luego en aquella época pero nunca en la revista se pudo hacer en primera persona eso ha tenido que venir después o sea también sintomático de la época entonces bueno